El líder estudiantil y excarcelado político Bayron Estrada denunció la represión que son víctimas los universitarios de la UNAM León y Managua por haberse sumado a las protestas sociales en abril del año pasado. A algunos les borraron sus registros académicos y otros fueron expulsados. La rectora Flor de María Bay en el caso de León y el caso de Managua, Ramona, han venido partidizando toda la universidad, tienen tomadas secuestradas nuestra universidad. En este momento tenemos nosotros en León más de 40 estudiantes expulsados. Hay maestros que están siendo perseguidos dentro de las universidades. No hemos podido regresar a clases porque no se ha aclarado nuestra situación. Hay personas que están bloqueadas, no se pueden matricular desde el año 2018 hasta este tiempo. Nosotros, en el caso de nosotros, está que no aparecen nuestras notas en el sistema de cómputo SIGACAP en la universidad. Estrada, están casos en los que, en el caso de Amaya Coppens, envió una carta dirigida a la rectoría para que aclararan su caso como universitaria. No ha recibido respuesta alguna. Estrada explicó que esta situación se agrava cuando en las mismas universidades se impide que los jóvenes activos se manifiesten con la desobediencia estudiantil. Han enllavado los portones de la universidad, han enllavado las puertas de la secretaría académica para que no podamos tener acceso a información de la universidad o de nuestras carreras. Yo creo que, te hablaba, es una estrategia política. Quieren votar nuestras matrículas. Desde el año 2018 pasamos un momento en el que no retiramos matrícula porque nosotros estábamos en desobediencia estudiantil. No retiramos matrícula, en mi caso no retiré matrícula, y hoy no me salen mis notas. Quiere decir que aquí hay un proceso partidario, hay un proceso de persecución que siguen las amenazas, que siguen las golpizas dentro de la universidad. En el caso de nuestro compañero universitario Derek Sánchez, que fue golpeado dentro de la Facultad de Ontología en León por presidentes del CUN. Entonces es un proceso de represión en el cual se vive y estamos en stand-by. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.